Música Hermano, muchísimas gracias Oiga, todo bien trabajando Me alegro, me alegro Oiga, cuénteme algo, hoy el show de puñeteros Precisamente por eso hemos venido Me parece que es un evento muy atractivo Llama la atención y merece Santo Domingo Creo que Blue 69 se va a llevar una película más Usted es fanático de puñeteros? Me encanta hermano, si, puñeteros ¿Qué es lo que más le gusta de puñeteros? Oiga, usted necesita ser hermano de una persona muy conocida y famosa en el Ecuador Ah, William Bueno, si mi hermano, los años, la experiencia le han dado ese patrimonio para él Ese es su patrimonio Me siento orgulloso, chévere Y tiene que seguir adelante ¿Cómo está la familia? ¿La hija? ¿Las hijas? ¿Las hijas? Chévere, ya una hija se me graduó de ingeniera Es la emoción, la alegría más grande que un padre puede tener Me hubiese gustado darle esa felicidad a mis padres Pero bueno, yo ya la tengo ¿Quiere que me un saludo muy especial a los reyes de la farándula por Saracay Televisión? Con mucho gusto, Millano A los reyes de la farándula Que sigan promocionando los eventos Que sigan llegando a la gente Que sigan llegando a todo este gran sector de la farándula Para que sigan siendo reyes Y en algún momento ponerles una corona De reyes magos O reyes de la farándula Muchas gracias, amores Ok, amigos Gracias ¡Gracias!